Mira nada más que vista, compadre, mira nada más que vista, la que está viendo toda nuestra gente. Ya está pardeando, compadre, ya es momento del que el sol se está yendo. Qué rica postal están diciendo. Me da como mucho sentimiento. Te da sentimiento, de verdad, compadre. También como para esta rola, compadre. Vámonos, y dice... La verdad, sí, me van a hacer llorar, compadre. Y todo para mi abuela Maruja, para el cielo, con mucho cariño. Para mi suero, la que dale también, con mucho cariño. Allí a donde guardan su nido las olas del mar. Allí a donde nace la aurora, nace un madrigal. En sueños y dichias troncadas, por su falsedad. Luce en mi agonía. La vida de mi vida, guarda mi pena. La vida de mi vida, guarda mi vida. Las felices se fueron, para no volver. La familia de mi vida, guarda mi vida. La dichia del ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte. Sentirte muy cerca Muy cerca de mí Para los que se fueron Y ahora es tanto a nosotros les mandamos Un beso y un abrazo hasta el cielo Se les extraña y se les quiere mucho, mucho cariño A cada quien Que se les quede en el cielo Muchas cariño, mucha atención Mucho sentimiento como debe ser Las solas felices se fueron Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Quisiera ser ricas y debil Ánimo, compadre Échenme mis talentos y chingones Ánimo Saludos a Rosalinda Pérez Desde Corpus Christi Alfonso Méndez Pescadores de Ensenada Juan Carlos Leal Las Tres Tumbas Saludos desde Dallas, Texas De parte de Diego Rodríguez Pura Música Fregona dice Arriba Nuevo León Alejandra dice Diana Mis lágrimas Hola, buenas noches Espero que estén muy bien Muy bonito que se oye Para Puebla desde Nueva York Cómo no Saludos desde Torreón, compadre Contrabando por amor Gracias mil Saludos a la familia Castillo Oye, todo Estados Unidos Mi Morenita Ya la pidieron como tres veces, compadre Morenita Vamos a cantar Es ir a los Saludos a la familia Castillo